Mazatlán, Sinaloa, los amantes de lo ajeno visitaron durante la madrugada de ayer la parroquia Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y dejaron dañada la propiedad, aparte de haberse llevado una. Cantidad no especificada de dinero, los ladrones dejaron daños en la iglesia, foto, Roberto Gil Jaya Dubov fue durante la mañana del miércoles, cuando el párroco de la iglesia, Tomás Meza Guzmán, y. Otros miembros de la iglesia llegaron para celebrar la primera misa, que se toparon con esa desagradable sorpresa, resultaron dañadas varias figuras de arte sacro, hechas de yeso, algunas puertas. Cristales estaban rotos, además que el lugar estaba salpicado de sangre, forzaron las puertas para poder entrar a cometer el robo, foto, Roberto Gil según los vestigios que quedaron en él. Templo, se presume que él o los ladrones entraron por una aventada que está a un costado, para lograrlo, removieron la protección y quebraron el vitral, foto, Roberto Gil atracó ya una. Vez dentro, la caja donde se guardan las limosnas fue violada, se desconoce a cuánto asciende el robo pues todavía no había sido contado el dinero, después, entraron a un cuarto. Donde el sacerdote se prepara para oficiar la misa, tuvieron que violar la cerradura de la puerta, dentro se encontraba una caja de metal dorada, la cual quisieron abrir pero no. Pudieron, foto, Roberto Gil en ella se guardan las hostias que se reparten durante la comunión, al parecer, al querer salir por la ventana, cuyos cristales habían roto, el o los ladrones. Se cortaron, por lo que decidieron salir por la puerta principal, la cual también fue forzada, foto, Roberto Gil eso fue asumido debido a que los restos de sangre se encontraban. Desde la ventana hasta la puerta, esta versión fue dada por el presbítero Tomás Meza Guzmán, sacerdote de la parroquia, localizada en la avenida Gabriel Leiva, en la colonia Klein. Varios feligreses limpiaron el lugar mientras un grupo de obreros se dispuso a reparar la infraestructura del templo, en esta nota, robo Iglesia Mazatlán Parroquia Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe